Unidades de la Policía Metropolitana de Cali pusieron al descubierto una nueva modalidad que delincuentes vendrían utilizando en la ciudad para el hurto de placas y vehículos. Según el comandante de la unidad de la capital vallecaucana, el general Fabio Castañeda, estas personas rematriculaban los vehículos en otras ciudades y los comercializaban. Cambiaban las placas, le colocaban placas que se acaban de hurtar a vehículos que ya se habían hurtado unas horas antes para desplazarlas rápidamente por las carreteras hacia el Ecuador. La modalidad era que ya tenían listo el vehículo hurtado, le cambian la placa y le ponen una por uno que no ha sido reportado como tal y lo transportan por los diferentes retenes del país, lo envían hacia el exterior, pero previamente a eso ya tienen documentación. En la operación denominada Cazador, fue capturado un hombre identificado como Fernando Gómez de la Cruz de 31 años, a quien se le incautó una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre .38, diferentes placas falsas y recién hurtadas, entre otros elementos. Durante la acción desarrollada en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, también fueron recuperados varios vehículos. . . .